que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el visaje del flaco como muchos sabemos el día de ayer compartió una imagen donde estaba arriba de una patrulla como esposa o lo que llama bastante pero bastante la atención los seguidores fanáticos de los ángeles flaco estaban preocupados por él yo el día de ayer les subí pues un video hablando al respecto que si fue arrestado o no y efectivamente una de las cosas que dije en el video es que podría ser pues mentira o algo así y si amigos era totalmente mentira o sea no tan mentira sino que él explica que se tuvo que subir a la policía o sea a la patrulla para avanzar porque el camión está muy alto y no podía entrar donde ellos entraron aquí les muestro la explicación que dio Luis Ángel el flaco así fue como inició su gira 2024 así que atento a sus redes sociales para todas las fechas próximas ya sea en su ciudad o en su país aquí les muestro no se alarmen porque me subí a la patrulla lo que pasa es que esto es lo que pasa llegamos al evento al lugar del evento pues el camión está muy alto no entra hasta donde vamos a ir a tocar y aquí amablemente los elementos de la policía nos hicieron el favor de llevarnos a todos pero aquí andamos al 100 Dios me lo bendiga esta noche es una noche especial es oficialmente el inicio de la gira del 2024 la primer toca del año vámonos y bueno amigos ahí está la explicación de Luis Ángel el flaco al respecto sobre eso pues no fue arrestado ni detenido para todas las personas que se preguntaban o se preocupaban por él así que déjanos tu opinión que es lo que piensas al respecto él dijo que le iba a aclarar el día de hoy y a primera hora fue que lo aclaró déjanos tu opinión también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós